Queridos telespectadores, su programa preferido va a comenzar a la de una, a la de dos y a la de tres. Papá, ¿puedes parar ya? Además que eso Chachín Peña no lo hace. No me distraigas, por favor, porque es muy difícil meterse en el personaje de Chachín Peña, que lo estoy haciendo a mi manera. Como todos ustedes saben, el reto de este programa es subir a la gente al escenario y realizar una prueba en un minuto. Gustavo, ¿qué te dije que hicieras cuando yo me callé? Gracias, gracias, amigos, por esos aplausos tan espontáneos. Y el desafío de hoy va a consistir en realizar todas las flexiones posibles en un minuto mientras se recita el pirata de Esproncela. Papá, 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 estás de broma. Es para que te metas en la mecánica del concurso, cariño, es un ejemplo que se me ha ocurrido. Ya, pero es que la mecánica del programa ya me la sé, que lo he visto mil veces contigo, me lo sé, de pe a pa. Papá, querida Florinda, ¿está usted preparada para asumir el reto? Papá, ¿y no crees que esto lo podríamos arreglar de otra manera, por ejemplo, con un par de billetitos verdes? Oye, 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 no estarás intentando chantajear a Chachín Peña, que es una persona muy decente. No, a ver, lo que estaba intentando era ganarme al público. ¿Para ganarte al público? Tenemos que desarrollar tu talento, pero lo que no podemos hacer es caer en el más gusto, cariño. Ya, ¿cómo hago? Pues no sé, pues contar chistes como hace Quintero, que no hacen daño a nadie. No, no, que no, contar chistes no, que no quiero ser como un mono de feria, eso no. Bueno, pues entonces te tendrás que meter en el personaje, ¿eh? Querida Florinda, ¿estás preparada para subirte al escenario y asumir el reto? ¿Qué remedio? La verdad es que no me quiero llevar ningún disgusto. Señor Chachín, es que mi marido se ha ido de viaje a Guinea Ecuatorial por negocios. La verdad es que estoy un poco triste y no creo que se me vayan a pasar las penas y no le puedo poner las zapatillas. ¡Bravo! ¡Bravo, Florinda! ¿Has visto? ¡Bueno! Fíjate, fíjate, ¿has visto? El público ha hablado, tu hermana, Gustavo. ¡Qué aplausos, Gustavo, qué aplausos, eh! ¿Así de fácil? ¡Así de fácil los tienes en el bolsillo! Papá, ¿qué hacéis? Pues hija, ya lo ves, preparando la participación de tu hermana en el concurso. Pero es que mi hermana y Gus tienen que estar trabajando, no holgazaneando. No están holgazaneando, hija, ¿te parece poco desafío preparar el programa? Pues sí, papá, sí. Además, Benigna está al tanto de que habéis montado todo este chiringuito. Igual no. Bueno, pues a colocar las cosas y a trabajar. Gus, que tenemos mucha faena. Muy bien. ¡Luisita! Digo, Florida. Fantástico. ¿Qué poderío que agarra aquí? Papá, papá. No se oye, ¿no? No, hija, no sé. ¿Qué se va a oír? Mejor no le des tantas alas a Luis, sí. Porque yo creo que el guión del concurso es más cerrado. Te quiero decir que no va a poder improvisar. Chachín Peña es presentador, pero no es tonto. Y el talento de tu hermana para improvisar lo va a valorar. Y si no lo valora, pues da igual. Porque, por lo menos, me estoy preocupando de animar a tu hermana. Cosa que nadie ha hecho de momento. Ya. Queridos telespectadores, buenas noches. Fantástico, Luisita.